Hola a todos, el día de hoy traigo dos temas que quiero tratar con ustedes. El primero está relacionado con los recursos. Con estos y su valioso aporte se ha logrado contar con nuevos módulos de locas. Además con un bicicletero, el cual desde la personería y el gobierno estudiantil buscaremos darle más visibilidad y mayor uso. Por otra parte, quiero contarles acerca de la Noche Colombiana, un evento bastante importante y de mucha tradición para toda la comunidad Gonzaga. Este año se realizará en el Teatro de los Fundadores y contaremos con un bono de apoyo. Este bono será para reclutar fondos y así poder cumplir propuestas que hemos gestionado desde la personería, como lo son los bebederos en el colegio. Además, quiero motivarlos para que inviten a todos sus familiares y amigos a este importante evento, al cual le daremos proyección de ciudad. Gracias. 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 Gracias.